En esta ocasión soy yo, es mi hermana, si se acuerdan del otro video de ayer, es mi hermana, no la han visto en los videos anteriores, verdad, en la tercera, verdad, así que le voy a enseñar algo de los astronautas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Es una nave, amigos, y... Ay, no, debería estar el astronauta, pero ya no está, no estaba antes, pero ya no está, porque se lo puse. ¡Alvídalo! Y ahora le voy a enseñar... ¡Ah, aquí está el astronauta! Se le puede quitar el casco, acá no. Así que espero que les guste el otro video, dame un like, suscríbete. Creo que llegan hasta el... Hasta el... Hasta el... Cientos mil likes de suscriptores, ¿ok? Así que... Accedí... Un igualhost... Accedí... 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 Uans...